Si digo todo lo que siento, temo que tú te aproveches De ser juegues con mis sentimientos que son tan fáciles de destruir Te escribo esta canción aquí sentado y solo con el trago Que me hace decir todo lo que no te pude decir Que coparte fui Así que dime lo que quieras hoy Dime que ya no sientes lo que un día te marcó En qué momento nos perdimos de la relación No quiero estar así de mal todas las noches por ti, ya no Pido perdón porque yo te fallé Tal vez no fui esa persona que querías ver Trate y trate de mejorar mi vida, yo lo sé Tan solo quiero regresar el tiempo y verte como ayer Dime lo que quieras que fue lo peor Me hiciste quererte pa' decir adiós Me alejaste cuando te necesitaba Te fuiste con otro así como sin nada Mientras me decías quiero estar a solas Necesito estar con mi familia ahora Nada te bastó para verte con otro Verte con otro Así que dime lo que quieras hoy Dime que ya no sientes lo que un día te marcó En qué momento nos perdimos de la relación No quiero estar así de mal todas las noches por ti, ya no Pido perdón porque yo te fallé Tal vez no fui esa persona que querías ver Trate y trate de mejorar mi vida, yo lo sé Tan solo quiero regresar el tiempo y verte como ayer El tiempo nos tira si hemos nacido para estar más Que una vida juntos disfrutando de lo que está Para una persona sin dejarnos por el que dirán Así que dime lo que quieras hoy Dime lo que quieras hoy ¿Por qué no estás aquí? Sebastián Cruz Simone Tan solo quiero regresar el tiempo y verte como ayer ¡Suscríbete al canal!